hola buenos días y espero que estemos disfrutando mucho todo este proceso de conectar la magia hoy vamos a conectar el empleo de este reto se llama así trabaja la magia vas a concentrarte en tu lugar de trabajo sea propio sea que trabajen en una empresa y vas a encontrar todas absolutamente todas las razones por las cuales estás agradecido hay un proverbio que dice que cuando tú sabes realizar un arte o tienes un trabajo o una misión y tú te concentras en esa misión en ese trabajo y le sacas y le exprimes el gusto ese trabajo va a representar el éxito y la abundancia entonces vamos a concentrarnos en tu trabajo en tu empleo en tu reto día a día por el cual te ganas el sustento diario y vas a mirar las razones por las cuales te sientes agradecido vas a imaginar que tienes un jefe imaginario que cada vez que tú agradeces y reconoces algo ese jefe anota apunta todo eso por lo que estás agradecido y cada momento lo vas a hacer para que de esa manera la energía a nivel laboral cada vez más prospere mejore y tengas un mejor ambiente de trabajo que te permita ascender y avanzar entonces vas a escribir estoy muy agradecido porque tengo un trabajo maravilloso tengo un empleo maravilloso estoy agradecido por mis compañeros de trabajo estoy agradecido por mi equipo de trabajo estoy agradecido por este puesto donde me siento por el computador que me facilitan por los conocimientos que día a día aprendo vamos a hacer ese trabajo hoy durante todo todo el día y recordemos entonces al final de la noche enumerar nuestras bendiciones conectarnos con lo mejor del día y agradecerlo en nuestro cristal de la gratitud vamos a conectarnos con las bendiciones de los seres a nuestro alrededor con ese billete mágico con todo lo que recibimos en abundancia y prosperidad material y con este empleo sagrado feliz hermoso y amoroso día para todos chao